de la Paz, señor Presidente del Observatorio Internacional de Migraciones Don Miguel Bucarrajo, señora Embajadora de Guatemala, señora Gisela Godínez Sassu, señor Director de la Fundación Rigoberta Don Chum, don Carlos Chocloj, señor Vicepresidente de Cana de la Facultad de Derecho, don Álvaro Fonteano, señor, autoridades académicas y académicos de la Facultad, estudiantes de nuestra Facultad, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a la Ola Magna de la Fundación de Derecho de la Universidad de Chile, escenario en el que permanentemente se analizan y debaten importantes temas y experiencias. Hoy tenemos el honor de presentar y saludar muy especialmente a la doctora Rigoberta Melchutum, que hoy compartirá con todos nosotros sus conocimientos, sabiduría, convicción y sobre todo el amor por lo que hace y que la llevaron a ser merecedora del Premio Nobel de la Paz en el año 1992. Más allá de expresar sus ideas, la doctora Melchutum quiere sostener con esta audiencia un diálogo sobre integración, paz y multiculturalidad, temas a los que ha dedicado su vida. Por ello, quienes estamos presentes debemos sentirnos privilegiados por poder participar en esta actividad. Agradecemos el nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de las personas que la conforman el poder ser partícipes de un encuentro como este. Hacemos intensivo este agradecimiento al Observatorio Internacional de Migraciones, OSIM, y a la Fundación Rigoberta Melchutum. No quiero quitarles más tiempo. Los dejo con la doctora Rigoberta Melchutum, a quien nuevamente agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias.